¿Qué excusa es buena para celebrar? Viniendo de donde venimos, el mero hecho de respirar ya es un motivo de celebración. No dejes para mañana lo que puedas celebrar hoy. Estrena ya esa camiseta o ese bolso nuevo que te has comprado. Celebra que has conseguido salir a correr y al acabar da igual los kilómetros que hayas hecho. Alza las manos y salta como si fueras Rocky. Queda con la gente que hace tiempo que no ves y la gente que echas de menos. No dejes que esos encuentros caigan en las manos de la casualidad. Disfruta del privilegio de dar un paseo con un amigo, con tu pareja, con tu perro o contigo mismo. Ríete cuando algo te resulte gracioso. Cuando abraces, abraza de verdad. Canta en la ducha, regálale una sonrisa al camarero, silba por la calle si te viene una canción a la cabeza. Tócate, tócate. Cocina para tus amigos, cocínate para ti, enciéndete unas velas, aunque estés solo. Baila en casa, aunque no haya nadie. Y abre lo antes posible ese vino que tienes reservado para las ocasiones especiales. Porque el momento más especial es ahora. Nuestra existencia es una increíble y remota casualidad en la vasta e infinita historia del universo. Si eso no merece una celebración, nada nunca jamás lo merece. Gracias. Gracias por ver el video